¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online y bueno chicos, este vídeo lo estoy haciendo muy rápido ya que acabo de encontrar una actividad la cual por matar a una persona os van a estar dando 10.000 dólares, ¿vale chicos? Por cada persona que matéis os van a dar 10.000 dólares, así que chicos, descargaros esta actividad rápidamente ya que la pueden parchear en menos de una hora, ¿vale chicos? Así que si este vídeo lo veis un poco tarde y no os da tiempo a descargaros la actividad, lo siento mucho pero va a durar como mucho una hora, ¿vale? Así que por favor, muy rápido, meteros en el link de la descripción, descargaros la actividad y empezar a ganar dinero a tope, ¿vale chicos? Yo no puedo grabar la actividad además de que no la quiero grabar, ya que si no pues puede que la eliminen más rápido, ¿vale? Pero tendréis abajo el link en la descripción, os descargáis la actividad y ya digo, os van a estar dando 10.000 dólares por persona, ¿vale chicos? Si no os lo creéis, tenéis muchos canales en YouTube que están subiendo últimamente muchas capturas que dan 10.000 dólares y está muy chetado. Así que chicos, un saludo, descargaros la actividad que está abajo en descripción, que os dan 10.000 dólares por persona y podéis ganar 700.000 dólares por ronda. Y bueno, ahora sí que sí chicos, me despido, ¡Adiós!